Harold Preciado ahora, lo va acompañando Emerson, Preciado levantó la vista, tocó para él, Emerson otra vez, Harold tocó en corto, Pared, Preciado, tocó hacia atrás, Brunetta, golazo, ¡Gol! Y el árbitro después del bar dice que es gol! ¡Gol! ¡Gol con AT&T! Llévate un iPhone 13 incluido, se tardaron como 7 horas, lo que ya habíamos visto desde la primera repetición, la gente del bar la vio como 17 veces y es gol de Brunetta, a pase de Preciado, se juntaron los mejores de todo Club Santos Laguna, es un gol por México, gol que beneficia a SEM damnificados por el huracán Otis con kits de alimentos, gracias. Aquí en el PSEGUROS, Fundación Televisa y Tudere, no sé qué estaban revisando Peláis, pero es un golazo. Una bonita jugada, insisto, en poco espacio, donde hay muchos jugadores, donde hay tráfico, pues conectar no es fácil, se requiere todo lo que ya vimos y dijimos, un gran jugador, y pues algo más, ¿no? Preciado, Brunetta, ahí están y siguen demostrando. Ahí está la anotación, Macrosas, lo dicho, 2 a 1.